Hola chicas, hoy les traigo un maquillaje que me lo pidió mi amiga Nicole inspirada en este personaje que se llama Yuko o Yuko, no sé cómo se dice pero es un personaje anime y así introduzco una nueva sección en mi canal que es maquillaje para cosplay empecemos con este corrector de True Match y lo vamos a aplicar en todas nuestras imperfecciones de una manera ligeramente no mucho pero absolutamente bajo las orejas y las protecciones que hayas tenido y se mide muy bien este es uno de mis correctoras favoritos por el momento porque me encanta la cobertura y lo fácil que se maneja y la presentación me encanta seguidamente vamos a usar esta base y polvo compacto cover out de Wet n' Well Wet n' Well, perdón y como vamos a aplicar la base a punticos y después a esparcirla todo y yo voy a usar la Soho Beauty Sponge difuminamos y vertimos por toda nuestra cara haciendo que nuestro look luzca bien como digamos prolejo seguidamente vamos a agarrar nuestro polvo compacto con la misma esponja que trae vamos a aplicarla pero atenuando bastante bien en el lugar de las cejas y debajo de las orejas y sobre todo en los párpados ahora con una esponja vamos a poner un poco más de producto y vamos a esparcirlo por toda la cara que dé un minuto como una finalización mate otra vez tomamos nuestro corrector True Match y vamos a desaparecer nuestras cejas y aquí se lo tenemos que concentrar muy bien a toquecitos para poder esconder todos esos pelitos de esta manera así como lo estoy realizando se ve un poco difícil pero chicas de verdad es muy fácil luego van a tomar un poco más del polvo compacto y lo van a sellar recuerden que todos los productos en crema se sellan con productos en crema ahora vamos a agarrar este delineador en negro de elf y vamos a trazar una ceja parecida a la del personaje yo les recomiendo trazar la ceja un poco más arriba de su ceja uno porque pueden tener la forma pueden seguir la forma de su ceja que es como un arquito y dos que no estarían quitando producto y que se les vea un poco la ceja tratan de hacerle lo más parecido que pueden pero recuerden que la perfección en el humano casi es imposible pero ustedes es imposible luego vamos a tomar este primer de ojos de Urban Decay y este es el Primer Potion pero es una versión en sample y también vamos a tomar este Jumbo de Nikka en color morado bellante no pasa que ahí no se ve muy bien y bueno vamos a sellar las cejas ya saben que todos los productos en crema se sellan y las sello con una sombrita normal negra vamos a aplicar nuestro Primer en todo nuestro ojo y por debajo de él también y esparcirlo con nuestro dedo tomamos el Jumbo y vamos a trazar nuestra forma de ojo y vamos a hacerle un piquito alargado como de gato como siempre hacemos gato sale luego vamos a agarrar una sombra de Urban Decay estoy usando esta Ramson y la vamos a combinar con una de Elf y esta no tiene nombre pero la paleta se llama Glitter Eyes por esa edición gritada pero igualito cualquier sombra moradita le sirve y lo que vamos a sellar es el Jumbo con la sombra de de Elf y después aplicamos la Urban Decay ya por arriba de ese y difuminamos luego de esto para difuminar agarren cualquier sombrita parecida a su piel o cualquiera de transición puede ser un gris puede ser un marroncito pero lo importante es que sea de transición para poder difuminar muy bien luego con este delineador enorme de Milani que me tiene es uno de mis favoritos también este mes trazamos un ojo anime y como trazamos este ojo hacemos una línea muy gruesa la terminamos en curva y la llevamos hasta la mitad de nuestros ojos para que se vea muy bien grande si delinean el ojo completamente no se va a ver tan anime luego vamos a aplicar nuestra máscara de Revlon Lash Potion que es una de mis favoritas de este mes tengo muchos favoritos en este video y estas pestañas que son japoneses y de hecho me recuerdan mucho anime y este bronzer bueno vamos a colocar las pestañas postiza y seguido de eso vamos a aplicar y a contornear nuestra cara con este bronzer que es de Fisicio Formula estas pestañas me recuerdan mucho a los animes por eso la elegí para este look y bueno aplicamos nuestro contorno como ustedes saben como ustedes se sientan cómodas chicas también tienen que recordar eso me encanta cordonear debajo de la cara para no remarcar más la el huesito que se llama más delgado este blush es coreano y se llama Clever Cat y está en el tono 04 es muy lindo y disculpen chicas que no lo podía abrir para que vean el color que es súper pimentado chicas este es demasiado bello pero me encanta porque me recuerda a las muñecas y como pueden ver es súper pimentado tanto que tengo que difuminarlo con un poquito de polvo luego tomamos este Mega Shimmer que es un iluminador de Wet n Wild que viene en este formato súper práctico y es divino chicas de verdad y por último para finalizar tomamos este labial de Balmy que es el tono 16 y es un rojo súper rojo pero súper súper rojo y bueno por ahí lo ven y lo aplicamos a nuestros labios es súper pimentado y me encanta la elaboración de estos labiales y bueno lo que falta es arreglar la peluca más o menos como el peinado de la muñequita súper fácil chicas si desean saber cómo se aplican las pelucas peinarlas y eso solo déjenmelo en la cajita de comentarios y yo se lo explico aquí trata de hacer un poco el peinado de la muñeca y este es todo el look final aquí las dejo con fotos chicas y bueno denle dedito a like dedito arriba si les gusta dejen los comentarios que ustedes quieran sugerencias críticas lo que ustedes quieran y pues no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y todo eso está en la cajita de comentarios Nicole espero que quedes complacida con este look chao chicas un besito